¡Hey! ¿Qué tal, cracks? Nosotros somos Los Titanes, esperando se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos un manjar de video, una joyita que seguro a ustedes les va a gustar. ¿Se acuerdan que apenas hubo un número espectacular en los goles de Cristiano Ronaldo? En los goles de Messi, 700 goles, nada más. Nada más y nada menos. El día de hoy vamos a ver una comparación de estos cracks, tanto Messi como Cristiano, Mbappé, Zlatan, a lo largo de su carrera, ya sea a los 18 años, 20, 25, 30, hasta donde estén en este momento, cracks. Y vamos a hacer una comparación muy especial entre estos cracks, Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, cracks, fans de estas dos leyendas, espero estén preparados. Y sin más por agregar, ¡empecemos! ¡Muy bien, amigos! Ya tenemos aquí el video en el teléfono y vamos a darle play. ¡Venga! ¡Claro que sí! Aquí empieza Lukaku con 17 años y vean nada más la cantidad. Ok, 40. Y ahí va Mbappé, Neymar. Neymar, ahí va, a los 18, cuando estaba en el Sao Paulo, creo. Y ahí va Alkun Agüero, Rooney, Lewandowski, hasta abajo. Ya lo bajaron, ¿eh? Y Neymar liderando, ¿eh? Ok, 100, ya superó los 100. A los 20 años. A los 20 años, impresionante, en serio. A esa edad yo me comía los mocos. Vean, Mbappé, 100, y ya bajó, ya bajó. Porque Mbappé tiene 21. ¡Ah, se quedó, sí es cierto! Sí, hasta ahí llegó Mbappé, Messi ahí va detrás de él, Messi a los 22, y Neymar sigue sumando, impresionante. A los 23 era el mejor Neymar. Lukaku ya se quedó atrás y era el de los primeros. Messi, aguas, aguas, aguas. Ahí va Messi, ahí va Messi. Y Ronaldo, Ronaldo abajo del Kun, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Ya lo superó. Ya lo superó. También ahí va. 300 goles. Ronaldo ahí va, ¿eh? Ve nomás. Y le va a superar a Neymar. Entendido, ¿eh? Ok, vamos. Lukaku ya se quedó porque tiene 26. Neymar, Neymar abajo, Neymar abajo a los 27, 28, hasta ahí se quedó. Bueno, es que... Tiene 27, sí. Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. 28 años. Pero ve a Messi, 500. ¡Joder! Ronaldo ahí va haciendo su lucha. Lewandowski, aguas con Lewandowski. Y Luis Suárez, ¿eh? Tercer lugar. Aguero también va subiendo y Luis Suárez tercer lugar exactamente. Cavani, ahí va, ahí va. Cavani también, ¿eh? Haciendo su lucha. Es que Neymar ya lo bajaron por la edad. Y se acaba de meter Zlatan, ¿eh? Aguas. Aguas con Zlatan, ahí. Messi, 670. Ok. Uy, esos dos, no, inalcanzables. Lewandowski, Aguero, se quedaron, pero... Uy, ya todos se quedaron. Messi, se quedó Messi, señores. Ronaldo. ¡Ronaldo, subió! Pero porque tiene más edad. Porque tiene más edad. Y sigue sumando Ronaldo a los 34. 34 años, ok. Sigue sumando. ¡Zlatan! Se quedó en 700. ¡Zlatan, ve! 35, Zlatan y sigue, y sigue Zlatan. Ok, cuarto lugar, Zlatan, 36 años, 4... Híjole, desbancó a Luis Suárez. ¿Queda quién es Zlatan? 37. Y sigue, y sigue, y sigue. ¡38! ¿Todavía sigue? Ah, sí, apenas cumplió 38, creo. Y se quedó. 536. Ok. 701. 674. Le lleva dos años, ¿ya viste? Sí. Ronaldo a Messi, ok. Pero nada, le faltan aquí unos 26 goles, 27, para alcanzar a Ronaldo. Y hasta abajo vi a Benzema, ¿eh? Aguas. Y Aguas, que iba también para arriba. Y Neymar también, ¿eh? Neymar, de verdad, en un principio, miren, iba para arriba. Después, lo bajó Messi, lo bajó Ronaldo, ¿eh? Estuvo bastante cardíaco. Como Zlatan de la nada salió, pero también puede ser por la edad. Exactamente, exactamente. El poder, el poder. Y ahora sí, amigos, vamos con esta comparación épica entre los dos máximos goleadores, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y ya que tenemos a estos dos campeones que nadie los pudo alcanzar a lo largo de los años, vamos a disfrutar de sus mejores goles. Y, por supuesto, con el que debutaron Messi y Cristiano Ronaldo. Perfecto, venga, venga. Primero va a ser el de debut y de ahí el gol 100, 200 y 300. Ok, perfecto. Para deleitarlo. Venga, vamos, vamos. Vamos a darle play, ahí está. Inolvidable, ya me acordé, ya me acordé. Pase de diño, pase de diño, sombrerazo. Ahí está, golacito, pata, golacito, hermano, ¿eh? De Messi. De Messi, a ver cómo fue el de Ronaldo, que yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas? No, 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 sí, sí. Es que... Ese sí, ese sí, no olvidable. Pase de diño, pase de diño. Aparte sí fue en medio gol. Sí, la verdad, la verdad. Pero lo hizo excelente. No, a ver, qué emoción, ¿eh? Y era con 30. 30, imagínate. Ahí va, Ronaldo. Uy. Con bicicletita y todo, ¿eh? Bicicleta, velocidad. Y era 28 ahí. Sí, número 28. Ok. Era un equipo de Portugal, creo, ¿eh? Y hasta pase de tacón, ¿eh? Sí, se lo dio bien. No fue diño, pero hubo elegancia ahí. Y cómo se la picó al portero, ¿eh? Ahí está, miren, la emoción, ¿cómo? De que no, ahí está la playera de bodega, ¿no? La de bodega horrera. De Messi, número 100. Ok. Uy, qué buena, ¿eh? Entre todos. Y abajo de las piernas del defensa. Ahí. Ok, ahí está. Claro que sí. Venga, ok, con el Manchester. Ahí se le fue. Pero muy parecidos, ¿eh? Igualito cambiado. Ahí está. Abajo igual. Muy parecido, yo lo vi. Uy, es igualito. Muy parecido el gol. Coincidencia. Es lo mismo. No lo sé. Los cracks. Sí, sí, sí. Igualitos. A ver, el segundo, bueno, el 200. El 200. Ahí va Messi. Uy, 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 uy. ¿Y contra quién? Contra Madrid, ¿eh? Ojo. Qué especial, qué especial. Ojo, ¿eh? Ahí está Casillas, miren. La Casillas. No, hombre. Entró, mira. Qué buena, ¿eh? No, es que entró como Juan en su casa, ¿eh? Y Ronaldo. Ronaldo. Ya con el Madrid. Ay, también un bombazo, ¿eh? Creo que le pegó con la izquierda, ¿no? Con la izquierda, exacta. Con la de palo, con lo del metro. Ándale. Excelente. Demostrando que la hace con las dos piernas. Uy, no. Es que es Ronaldo. Y en el Madrid. Y ahí ya estaba con el Madrid. O sea que el 100, el 200 no fue con Manchester. No. Uy. Es que es bueno, ¿eh? Messi, neta, ¿cómo le haces? Uy. Penal. Penaldo. 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 Ok, ok. Gol, 300 son los que acabamos de ver. Ok. Penal, penal, penal. Ahí está. Venga. Lo colocó bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pase a la portería. Se la cambió totalmente. Ok, 400. Cabeza. Messi de cabeza. Qué raro, ¿no? Sí, no son muy vistosos los de cabeza. No son muy vistosos, la verdad. Pero demostrando que lo sabe hacer. Igual, igual. Medio gol, medio gol de Dani Aldez, ¿eh? Sí, nada más. Le toma a este famoso. Empujos. Para la foto, para el 400. Estuvo bien. Y ahí estaba Neymar. Sí. Ahí estaba. Ok. Uy, a ver. También se le adelantó, ¿eh? Y fue un buen... Se desmarcó bien, ¿eh? El pase me encantó de Gareth Bale, de 3-2-B. Y desde atrás Ronaldo, atrás del defensa. Sí, como que dijo. Pero bien. Buena dupla, buena dupla. Excelente dupla. Ahí está, miren. Cuándo era la garra. La garra de los Pumas. 500. ¡Uy! No, 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 no. Es que de verdad, qué pedazo. Qué pedazo de gol, ¿eh? Humillando a todos los defensas. Qué beso, hermano. Y Neymar está ahí todavía seguida, ¿eh? Qué crack. ¿Ok? Uy, solo. Solo. Comedito. Toma. Ahí está. De FIFA. De FIFA, exactamente. No, hombre. Solito. Solito, ¿qué más? Dale, este famoso. Ay, como que fue muy raro, ¿no? Sí. Como que fue un sombrito, pero duro. Sí, ahí bajó. Viendo ese mueve el balón, ¿viste? Sí. 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 Él ya estaba ahí. El festejo del cerco. Ok. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, me acuerdo de ese. Oye, pero ese gol parece que fue ayer. Sí. O sea, 100 goles en nada. Nada. El año pasado, de hecho. No manches. Es una joyota el gol. Qué buena, ¿eh? Qué buen gol. Qué buen gol. A ver, vamos a ver. ¿Y con la Juve, ya? Ya con la Juve, señores. No, no. No, 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 Madrid. Sigue con el Madrid. Ah, se lo hizo a la Juve. Ok. Y a Buffon, ¿no? Ya Buffon. ¿Parece? Sí, exactamente. Buffon. Ok. Uy, no, no, no. Como que parecido al anterior de Gareth Bale. Parecido. Muy similar. Y Gareth Bale, afuera, en la banca. ¿Quién lo diría? Y fue de Champions, creo, ¿eh? 700 de Messi. Penal. ¡Uh! ¡Panenka! Mirás, claro que sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ok. Y también de penal. Ese sí fue un trallazo, pero qué. Toma. Ay, bonito, ¿eh? Con la selección portuguesa. Perfecto, ¿no? Qué barbaridad. ¿Quién diría que los 700 fueron de peor? Sí, exactamente. Qué buenos goles, ¿eh? Y el 100 también fue muy parecido. Y el 100 fue parecido. Ok, amigos. Me gustó, me gustó este video. Oye, qué barbaridad. Hubo mucha calidad. Pero no sé, no sé qué piensan los cracks, los subs. ¿Cuál fue su favorito? ¿De Messi o de Ronaldo? Exactamente. ¿Cuál les gustó más? Comenten aquí abajo quién fue el mejor para ustedes. Porque ambos, sin duda, son unas leyendas y creo que está para debatirlo. Y si son nuevos, amigos, suscríbanse al canal. Nosotros somos Los Titanes. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Oye, 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 oye. ¿Cómo ves si se me está ocurriendo? Imagínate comparar a Cristiano y a Messi, pero con las leyendas. O sea, sí, con Ronaldo, Ronaldinho. O sea... Los de antes, o sea... Sí, 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 sí. Imagínate, ¿crees que también los superen en goles? Oye, estaría bueno, ¿eh? O sea, yo tengo conocimiento de que Ronaldo y Ronaldinho eran unos cracks y ahí metían muchos goles, pero qué buen dato, ¿eh? ¿Cómo ven, cracks? Comentarios aquí en la parte de abajo si quieren comparación con estas leyendas. Buena, ¿eh? Me gusta, me gusta. Buena, buena.